Gracias Señor, te adoramos Señor Sí Señor Jesús Glorioso Salvador Divino Redentor Me postraré ante ti Bendito Hijo de Dios Hermoso Rey de Sion Te adoraré Y así declararé Díselo conmigo a Él Eres Rey de los cielos Eterno Dios Exaltado por siempre Díselo a Él Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh Cordero inmolado Eres Señor Vamos a decírselo con todas nuestras fuerzas mi hermano ¡Vamos! ¡Vamos! Glorioso Salvador Divino Redentor ¡Vamos! 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 los cielos eterno Dios exaltado por siempre y su Señor tu gobierna declara el gobierno de Dios aleluya oh cordero inmoldado eres Señor las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad eres Rey aleluya eres Rey de los cielos eterno Dios exaltado por siempre y su Señor tu gobierna en toda la creación oh cordero inmoldado eres Señor las naciones se enteras se postrarán y tu nombre por siempre decía por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad aleluya lo declaramos Señor que veremos tu gloria y tu majestad que las naciones enteras se postrarán ante ti Señor lo declaramos en el nombre de Jesús amén aleluya dale la mano que tienes a la par y dile vamos a alabar el nombre de nuestro Dios y vamos a declarar el fuego de Dios en este lugar amén ese fuego de Dios aleluya una vez más vamos echen agua en el altar si se saben esa historia ¿verdad? pongan agua una vez más aleluya verán que nada detendrá jamás verán que nada impedirá el fuego que viene del cielo fuego que Dios manda hoy fuego que enciende naciones fuego en nuestros corazones a su nombre si señor escuche mi hermano todo poco lo verá su palabra cumplirá perdirá si señor verán que nada detendrá jamás verán que nada impedirá el fuego el fuego que viene del cielo fuego que Dios manda hoy fuego que enciende naciones fuego en nuestros corazones fuego que viene del cielo aleluya fuego que Dios manda hoy fuego que enciende naciones fuego manda fuego nuestros corazones arde el fuego arde el fuego arde el fuego ya declaralo arde el fuego arde el fuego arde el fuego ya arde el fuego arde el fuego arde el fuego arde el fuego ya sobre tus pies aleluya fuego que viene del cielo fuego que Dios manda hoy fuego que enciende naciones fuego en nuestros corazones fuego que viene del cielo fuego que Dios manda hoy fuego que enciende naciones fuego en nuestros corazones fuego que viene del cielo fuego que Dios manda hoy fuego que enciende naciones fuego en nuestros corazones fuego que viene fuego que enciende fuego que enciende naciones fuego que enciende arde el fuego nuestros corazones arde el fuego 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 ya fuego fuego que viene del cielo fuego que Dios manda hoy fuego que enciende naciones fuego en nuestros corazones fuego que viene del cielo fuego que Dios manda hoy fuego que enciende naciones fuego en nuestros corazones Amén Aleluya Aleluya ¿Cuántos quieren danzar en la presencia del Señor? ¿Cuántos son pentecostales de corazón? ¿Cuántos quieren seguir dándole ese gozo a nuestro Dios? Amén 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 Cantará con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Dale un grito de guerra Si Señor Te adoramos Aquí hay un pueblo Señor Que se deleite en tu presencia Que te creemos a ti Señor Que sabemos que tú te levantas Para pelear a favor de ellos En ti confiamos Jesús En ti confiamos Señor Oh si Señor Vamos A su nombre A su nombre Si Señor Aleluya Aleluya Vamos todos Levántate Levántate Señor Y que tus enemigos Voy adelante de ti Levántate Levántate Señor Y que tus enemigos Voy adelante de ti Más los justos se alegrarán Alegrate Cantará con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantará con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Vamos Vamos Sí Señor A su nombre Levántate 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 Señor Y que tus enemigos Y que tus enemigos Voy adelante de ti Levántate Levántate Señor Y que tus enemigos Voy adelante de ti Más los justos se alegrarán Cantará con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Alegrate mi hermano Cantará con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Vamos a declararlo Que Él es poderoso Amén Repita después de mí Poderoso 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 Vencedor 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 El León de Cudad El León de Cudad El León de Cudad Hombre de guerra Hombre de guerra Hombre de guerra Hombre de guerra Cristo en este lugar Aleluya sí señor ese bajo a su nombre sí señor Aleluya sí señor él ha cambiado mi lamento en alabanza ha ceñido mi vida con su santo espíritu ha transformado el agua en vino ha derramado su fresca unción y su espíritu ministra vino celestial él ha cambiado mi lamento en alabanza ha ceñido mi vida con su santo espíritu ha desformado el agua en vino ha derramado su fresca unción y su espíritu ministra vino celestial hay 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 vino celestial Se derrama en este lugar, sí señor, haz su nombre, él ha cambiado mi lamento en alabanza, ha ceñido mi vida con su santo espíritu, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción y su espíritu ministra vino celestial, él ha cambiado mi lamento en alabanza, ha ceñido mi vida con su santo espíritu, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción y su espíritu ministra vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino celestial, se derrama en este lugar. ¡A su nombre! ¡Adanzar! ¡Sí, señor! ¡Aleluya! ¿Cuántos van a danzar en la presencia del señor? ¡Escuche mi hermano! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Puedo cantar, 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 cantar Puedo cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Puedo danzar, 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 danzar Puedo danzar, 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 danzar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Puedo correr, 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 correr Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Puedo gritar, 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 gritar ¡Aleluya! Puedo gritar, 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 gritar ¡Aleluya! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Puedo cantar, 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 cantar Puedo danzar, puedo danzar, 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 danzar Puedo correr, puedo correr, 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 correr Puedo gritar, gritar, gritar ¡Aleluya! ¡Sí, señor! ¡Gritar! ¡Oh, mi hermano! Cuando pensamos en lo que Dios ha hecho por nosotros Podemos hacer todas esas cosas Podrán decir que estamos locos Que somos personas raras Pero es que el mundo no entiende lo que Dios ha hecho por nuestras vidas Él nos ha dado una salvación Nos ha dado la vida Él ha sido bueno para con nosotros Amén Espera por tu milagro Espera que viene de camino Y ese milagro de cierto, de cierto se va a hacer en tu vida Se va a realizar porque el Señor lo ha dicho Y su palabra no cambia Sino que permanece para siempre Y para siempre es su misericordia, mi hermano Canta conmigo En ti confía mi corazón En ti reposa mi alma Salva mi ser Descansa en ti Puedo ser feliz Dile en ti En ti confía mi corazón En ti Reposa mi alma En ti Mi ser Descansa en ti Puedo ser feliz Dile porque sé que está sobrando Porque sé que está sobrando Tu perfecta voluntad En mi vida En mi vida está sobrando Tu perfecta voluntad Todos En ti Díselo a Él Confía mi corazón En ti Díselo a Él En ti Reposa mi alma Mi ser Descansa en ti Descansa en ti Puedo ser feliz Él está obrando Porque sé que está sobrando Tu perfecta voluntad Tu perfecta voluntad En mi vida está sobrando En mi vida está sobrando Si Señor confiésalo En mi vida está obrando Él está obrando En mi vida está En mi vida está En mi vida está En mi vida está Cobrando Tu perfecta voluntad Si Señor Tu perfecta voluntad Si Señor Aleluya Oh mi hermano Si estás pasando por problemas Por dificultades Yo te hago el llamado Para que confíes en Dios Para que pongas tu vida En sus manos Porque Él está Porque Él está en control De ella Él está en control De tu vida Aunque parezca que no Él está obrando Su perfecta voluntad En tu vida En esta hora Está obrando En tu vida Aleluya Porque sé que estás obrando Tu perfecta voluntad Tu perfecta voluntad Si Señor En mi vida En mi vida En mi vida estás obrando Estoy alejando De tu perfecta voluntad En tu voluntad Se va toda dolencia. Oh, Padre, esa solución la declaramos en el nombre de Jesús. Tú tienes el control, Padre. Declaramos, Señor, tu presencia. Sí, Señor. Oh, Señor Jesús. Oh, sí, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Eso. Eso. Oh, sí, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Señor Jesús. Tú que intercedes por nosotros a la diestra del Padre. Tú que nos conoces por nombre. Tú que has contado cada cabello sobre nuestra cabeza. Cuando tú susurras en el oído del Padre. ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Cuál es tu deseo para mí? ¿Cuál es tu deseo para mi vida? ¿Cuál es tu deseo para mi corazón? ¿Cuál es tu deseo para mi corazón? Vénganos tu reino. Vénganos tu reino. Que tu voluntad sea hecha. Que tu voluntad sea hecha. En mi vida. En la tierra como en el cielo. Como delante de tu trono, Señor. Señor, yo quiero que mi vida sea un reflejo. Una sombra, mi Dios. De tu deseo para mí. Quiero que mi vida, Señor. Sea un eco de la voz del Padre. Cuando el Padre delante de los ángeles. Envoca mi nombre. Lo que Él dice. Lo que Él desea. Señor, yo rindo mi voluntad. Yo rindo mi visión para mí. Yo rindo mis mejores ideas. Yo rindo mis proyectos. Yo rindo mi yo. Me rindo a ti. Porque lo tuyo es bueno. Porque lo tuyo es perfecto. Porque lo tuyo es saludable. Porque lo tuyo es mi sanidad. Porque lo tuyo es mi victoria. Porque lo tuyo es lo que mi alma desea. Lo tuyo es lo que mi vida anhela. Lo tuyo es lo que me trajo aquí hoy. Es lo que me trajo a este lugar. Lo tuyo es lo que resultó en la victoria de estar en estos espacios. Delante de tu trono. Hermanos, no solamente el altar está abierto. Las ventanas del cielo están abiertas. Amén. El cetro del Señor está extendido. Amén. Mis hermanos, comenzando con aquellos que necesitan una intervención física. Cualquier necesidad de sanidad. Declaramos que las estrategias de Satanás están quebrantadas ahora en el nombre de Jesús. Declaramos que en el nombre de Jesús, su influencia sobre tu vida ha sido anulado. En estos espacios, por este tiempo, la unción es tan fuerte y la autoridad del Señor tan completa. Declaramos que lo que te perseguía hasta aquí, no te persigue aquí. No tiene autoridad. No tiene autoridad. Y vivimos ahora en el momento, en la expectativa, en la expectativa que algo puede hacer Dios contigo en este día. Oh, las aguas se están moviendo y la gloria de Dios está aquí. Quiere un ching de eso, un poco de ese poder, de esa unción. Le invitamos, pasen al altar y vengan, traigan. Aprovechamos, hermano, aprovechemos este tiempo. Los que necesitan sanidad, los que necesitan intervención, los que necesitan paz, paz. Los que necesitan susurrar al oído del Padre. Los que necesitan un abrazo de parte del Señor. Intimidad, 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 intimidad. Él te ama, Él te conoce, Él te trajo, Él te trajo. Él no se sorprende, Él no se escandaliza. Él ya conoce tus pecados, los perdonó, los cubrió con la sangre del cordero. Señor, hay un pasillo listo y libre. Hay una vista abierta entre usted y el trono de Dios. Señor, qué privilegio y qué oportunidad. Señor, qué oportunidad. Si aria la lavase, we worship you, Jesus. Oh, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Oh, hay sanidad en los atrios del Altísimo. Oh, los ángeles nos acompañan. Los ángeles hacen guerra. Los ángeles, los ángeles, los ángeles acampan alrededor de este lugar. Oh, los ángeles, los ángeles enviados para hacer guerra con sus espadas abainadas. Declarando que ya, ya el diablo está destruido, ya el diablo está arruinado. El enemigo de nuestras almas no tiene autoridad. Háganos tu voluntad en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sendas Dios hará. That's right. Amen. Donde piensas que no hay. Aleluya. Él logra de maneras que no podemos entender. Él me guiará. A su lado estaré. Amor y fuerza me dará. 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 Y un camino hará. Donde no lo hay. Sendas. Sendas Dios hará. Donde piensas que no hay. Ahora lo miramos. Ahora lo miramos en la cara del diablo. Él logra de maneras que no podemos entender. Él me guiará. a su lado estará. Amor y fuerza me dará. Amor y fuerza me dará. y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es, Él hará algo nuevo. Padre, recibimos tu ministración en esta tarde, recibimos el amén tuyo a nuestras peticiones. Declaramos tu bendición, Señor, tu respuesta a cada petición que ha sido levantada delante de ti, Señor. Tú eres el Dios fiel, el Dios que nunca ignora las peticiones de tus hijos. Te bendigo, pueblo de Dios. Recibe la gracia del Señor esta tarde. Recibe el amor de tu Padre Celestial. Recibe su fidelidad. El que contesta tus peticiones, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Padre, te adoramos, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Bendito Señor, alabado, glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gracias, Jesús. Amén.